Vamos a continuar la mesa redonda de esta tarde, emprendedores que han exportado y asociaciones gremiales con modelos de internacionalización. Vamos a saludar a nuestros panelistas. ¿Cómo están? Vamos a ir primero. De Heroica Música, Reymundo Aguirre. De CIM, Centro de Investigación del Movimiento y la Música, Marcela Ortiz de Zárate. De Corporación Cultural Chile DOC, Flor Urbina. Urbina, sí, perdón, Rubina. Y de la Compañía de Teatro de Papel, Andrés Cárdenas. Modera a la mesa, Cristóbal Gumusio, director ejecutivo de Matucana 100, dueño de casa. Bienvenidos. Buenas tardes. Bueno, aquí estamos en la cuarta mesa redonda. Y la idea ahora es hablar sobre los emprendedores que han exportado y las asociaciones o plataformas gremiales que tienen modelos de internacionalización. Había un invitado más, pero no sé el motivo exacto. Pero yo creo que aquí hay un buen recuento de distintas experiencias en distintas áreas que nos permite tomar, aunque no sea nuestra área específica, tomar experiencias, poder discutir cuáles han sido los fracasos, los éxitos de cada experiencia, cuáles son sus estrategias. Y vamos a partir por una introducción que cada uno nos dé cuenta un poco de qué es lo que hacen y un poco el historial, cómo comenzaron, qué es lo que están haciendo. Y dar esas notas de cuáles han sido sus hitos importantes y cuáles han sido quizás las cosas que han fallado o que no han resultado dentro de su visión estratégica. Vamos a partir con Heroica Música y Raimundo Aguirre, que nos va a dar cuenta un poco de Heroica. Nos va a contextualizar de qué se trata Heroica. Heroica es una plataforma de gestión musical, así se define. Está compuesta básicamente por un sello y una productora en su formación organizacional, digamos. Y somos un equipo que nació y se conformó en el 2011 con la ambición o la búsqueda de aportar y ayudar, apoyar a los músicos, los músicos emergentes, digamos, en su primera etapa de profesionalización. Nosotros nos dimos cuenta que los músicos cuando terminan sus carreras o comienzan sus proyectos, están como totalmente perdidos respecto a lo que tienen que hacer para trabajar. O sea, saben tocar música, generan obras maravillosas, pero no saben bien cómo funciona el sistema, digamos, cuáles son los pasos, cuáles son las instituciones, cuáles son las vías de financiamiento. Y cuál es el proceder, digamos. Entonces Heroica se enfoca en ese primer peldaño en la carrera de un músico. Así nace buscando y, digamos, la herramienta que nosotros entregamos y el trabajo que hacemos principalmente es la producción fonográfica, la producción del disco, como una primera herramienta del artista para darse a conocer. Pero lo interesante, digamos, de nuestro modelo es que eso lo hacemos un trueque con el artista, lo cambiamos por presentaciones en vivo. De esa es la forma que el artista tiene que pagar. Y entonces con esas presentaciones él se da a conocer. En esa gestión nosotros empezamos a desarrollar distintos servicios para incorporar y hacer bien ese proceso, digamos. Y nos dimos cuenta que el mercado chileno, digamos, no era suficiente ni para los artistas emergentes, ni para los ya consolidados. Nos dimos cuenta que en esa misma situación se encontraron muchos artistas de gran trayectoria y empezamos a abrir redes y tejer redes latinoamericanas. Creemos ahora que ese es realmente como el mercado local. El mercado local es latinoamérica y entonces en esa línea hemos estado trabajando con Santiago Creativo, que nos ha estado asesorando y ayudando a aterrizar mejor esta idea y hacerla funcionar de mejor manera. con lo que nuestra primera experiencia de internalización, digamos, y de exportación fue la asistencia a Mixur. Antes ya igual teníamos y habíamos tejido ciertas redes con Perú, trayendo artistas, llevando artistas, haciendo intercambio de catálogo con sellos de allá y ahora actualmente también estamos abriendo una oficina en Uruguay. Y compartiendo y buscando, armando, digamos, una red ordenada de productores, sellos y las distintas entidades que se requieren o que funcionan en el mercado de la música en el resto de los países de Latinoamérica. Ahora estamos haciendo convenios con Ecuador, buscando con México. Sabemos que Brasil también está muy interesado y que Argentina tiene una vasta red, digamos, mucho más organizada que la que hay acá y que la que hay en otros países también de Latinoamérica, de gestores, productores, salas, etcétera y espacios. Básicamente esa es nuestra búsqueda. Las dificultades que hemos encontrado son la concreción de financiamiento y de salas y de espacios y de sellos y productores que estén dispuestos a trabajar con artistas que no tengan una audiencia grande y consolidada ya en los respectivos países. Que eso es el beneficio, por otro lado, que tiene, digamos, el pop y los artistas que tienen un reconocimiento, pero que es muy pequeño el segmento de género, digamos, que se encuentra en esa posición. La mayoría, diría yo, de los artistas no están en esa categoría. Y artistas consolidadísimos quedan fuera de una categoría de audiencias en el extranjero o en Chile también. Pero, por otro lado, lo que nos pudimos dar cuenta en Mixur es que sí existen muchas iniciativas que están en sus primeras etapas también, digamos, como heroica, y como tantas otras que hay aquí en Chile también, que están buscando generar este intercambio, que están buscando generar audiencias, compartir. Hay músicas que son muy similares, nuevos géneros que incluso están como naciendo en el resto de Latinoamérica y que son compartidos, que tienen el potencial de compartir un público. Entonces, ahora nuestra tarea, digamos, y nuestro alineamiento estratégico es generar públicos. Generar públicos para estos nuevos géneros, generar públicos para estos nuevos artistas que están por la región y que creemos que esos públicos están dispersos, no están conformados como un público. Ahí hay una experiencia interesante, creo, con el rock independiente en Chile, que ha logrado abrir esos públicos y consolidarlos en cada parte, consolidando festivales, consolidando salas, asociándose con marcas, trabajando en el sector privado, etcétera. Que es interesante seguir y ahí hemos estado también desarrollando un trabajo con IMI, ayer estuvo Oliver aquí, compartiendo experiencias, mezclando catálogos. Ya IMI abrió Booking La Unión, donde hay una variedad de artistas. Entonces, ellos están usando, digamos, las redes que han logrado tejer desde estos otros géneros para ir incorporando y dando rotación y visibilidad a artistas de otros géneros. Eso es como a grandes rasgos nuestra experiencia. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, yo creo que Raimundo, vamos a ir profundizando después con las preguntas. Vamos a continuar ahora con el CIM, el Centro de Investigación del Movimiento y la Música, con Marcela Ortiz de Zárate. ¿Aló? Hola. ¿Cómo están? Creo que nos conocemos un poco y llevamos dos días juntos. Primero que nada, quiero agradecer a Santiago Creativo, a Leo, que está por ahí, por haberme invitado, por creer en nuestro trabajo. Y compartir un poco con ustedes, CIM, Centro de Investigación del Movimiento y la Música, se crea hace tres años, es un grupo de artistas escénicos, que se reúnen en torno a la creación, la enseñanza y la terapia. Nosotros tenemos grandes planes, nos acabamos de constituir como corporación, y voy a hablar un poquito de CIM después, porque quiero contar lo que hay antes, que es OTUX, la compañía de danza contemporánea OTUX, que yo la formo en Nueva York en 1987, con la beca Pinochet, yo salí en 73, con una muñeca y un libro, y después de formarme en México, me fui autoexiliada a Nueva York, donde tuve la suerte de tener una beca para la Juilliard of Performing Arts, y después de la Juilliard, yo como latina me iba a regresar rápidamente a México, pero me di cuenta que la danza en Nueva York era lo que yo quería hacer. Entonces, el 87 con el compositor neoyorquino John Myers, que trabaja con Glenn Branca y hace su propia composición y viene del rock, y al artista plástico mexicano Enrique Luna, creamos OTUX, que es un trabajo interdisciplinario, creo que el trabajo de OTUX se caracteriza porque siempre hemos trabajado con diferentes artistas, y con la esencia de la democratización un poco de la danza, quiere decir que trabajamos arduamente, pero con bailarines entrenados, como con actores y gente que no es profesional, entre comillas. El trabajo se inicia ahí, con Altasor, con lo que el agua me ha dado, Kai Kai, la chilindrina, que son trabajos que se comisionan y que se presentan en el Downtown Manhattan, en los diferentes teatros, pequeños espacios, algunos más grandes, de la escena de la danza contemporánea en Nueva York, llegando, bueno, después está la carta, por ahí está la lista de lugares, es un recuento de los lugares donde nos presentamos, cuadrilátero, bueno, estando en Nueva York, trabajo con artistas neoyorquinos, eso quiere decir gente que vive en Nueva York, que es de Estados Unidos, pero también con mucho artista latino y europeo que llega a Nueva York a trabajar. Cuadrilátero es uno de los ejemplos que está hecho en México, comisionado en México por X Teresa, un lugar especializado en performance, y después está Humo en los ojos, que ya empieza la compañía a tener comisiones, porque como compañía tenemos la necesidad de trabajar con otros artistas latinos en Nueva York y de asociarnos, creamos Crossroads, que presenta coreografías latinas, que promueve la coreografía de coreógrafos latinoamericanos en Nueva York, y con esto recibimos la comisión de la Rockefeller Foundation y nos presentamos en México y en Estados Unidos y viajamos a Texas y a San Francisco y también con el apoyo del gobierno mexicano. Empezamos un intercambio de coreógrafos mexicanos que vienen a Nueva York y de maestros neoyorquinos de la danza postmoderna que van a Nueva York. Ese trabajo se inicia a finales de los 80, principios de los 90 y ahora pasan todos los días, los coreógrafos y los maestros entre Estados Unidos y México, ahora es lo más normal. En la época en que yo estaba, fuimos parte del inicio de eso. Paralelamente recibimos un apoyo del INBA, el Instituto Nacional de Bellas Artes, digo, recibimos mi compañero Jaime Ortega y yo para organizar un grupo grande de maestros neoyorquinos especializados en la danza postmoderna para ir a México y dar clases. Y de ahí pues empezó un gran movimiento, digamos. Esto fue en el 94 más o menos. Después creamos, con estos fondos creamos, la compañía crea Nowhere, después hay un solo que hago, porque trabajo con, me gusta trabajar con mucha gente y de repente me gusta trabajar también sola y poder estar sola en la escena. Entonces, es diferente. Tunquén es un solo con el que regreso a Chile, en el 96, 95 y se transforma y es lo primero que muestro en Chile, en el 96, que es con un cochayullo gigante en el Bellas Artes. Entonces, de ahí me regreso a Chile, me siento una gran necesidad, nunca había vivido en Chile, nunca había hecho mi trabajo en Chile y de alguna manera tenía la necesidad vital de estar acá y desarrollar mi trabajo acá. Tuve la suerte de estar invitada por la Universidad de Chile en ese momento para dar clases y ahí Otux se instala en Chile. Inicio el trabajo con Ciclo de la Primavera, empiezo a, ¿cómo se llama?, a armar la compañía nuevamente, primero, no sé, tuve algunas colaboraciones con la vitrina, me acuerdo, estaba Lorena Hurtado, mucha gente que ahora es muy importante, estaba con nosotros y después trabajé con mis alumnos, formé la compañía nuevamente y esta vez trabajo obviamente con artistas chileno, con artistas del área de la videoarte, con videastas, por 10 años hice trabajo de videodanza y dentro de eso está Retorno. Bueno, ¿qué tiene que ver con el retornar? Obviamente, después está Las Vacantes, que es Fondar 2009, que lo presentamos en todas las escuelas públicas de Peñalolén, fue un fondar muy bonito, tuvimos funciones todo el año, me acuerdo, con ese fondar y en ese momento trabajé con actores, con bailarines y empecé la colaboración con Don Lorenzo Ayapán, que muchos de ustedes deben conocer, que es poeta, mapuche, músico, embajador de la cultura chilena en todo el mundo. Él hizo parte del trabajo importante. Después de Las Vacantes vino Canción de Noche, Lautaro Leftraro. Ok, Lautaro Leftraro, con eso fue nuestro segundo Fondart 2009, lo pudimos llevar a la Compañía México, también era videodanza, también una colaboración con Don Lorenzo Ayapán, trabajo mayormente ahí con bailarines y tenemos funciones acá en Chile primero y después nos vamos a México, tuvimos una muy buena acogida en México, muy buenas condiciones laborales, un súper teatro donde la video se veía como cine y los bailarines se veían, porque generalmente cuando presentamos videodanza, como artista plástico, o se ven los bailarines o se ve la video, bueno, eso al principio de la videodanza, ahora está más avanzado. Eso es más o menos un poquito la historia, de dónde venimos, de dónde se forma SIM. Y entonces está la Corporación Cultural o Centro de Investigación del Movimiento, de la Movimiento y la Música. Este centro tiene todas las… quiere crear, enseñar, difundir, producir, entregar e investigar, muy ambicioso, pero tenemos… hemos presentado, empieza el trabajo de SIM con… invitamos a la compañía norteamericana de Sarah Pearson y Patrick Wildrey, con quienes yo había bailado en Nueva York en los 90 y los invitamos y hacemos una coproducción, Otux y la compañía de ellos en una sala que tenemos como SIM, que era la Sala Jofré que acabamos de dejar. Ese trabajo lo presentamos en Bellas Artes, hicimos talleres abiertos, hicimos la residencia, organizamos la residencia, clases y funciones. Y desde ahí hemos estado dando clases primero en Sala Jofré, bueno, las plataformas como ahí dices, clases, talleres, seminarios, diplomados, ese es el futuro un poquito, tengo ganas, por ahí quiero… porque hay una gran parte que es la parte formativa, que todavía no se concretiza totalmente. Tocadas residencias, festivales, asesorías y sobre todo colaboraciones. Las fotos de las clases son en el Centro Nacional de las Artes en México. Después viene el último taller de danza release o danza somática en México. Yo siempre he estado yendo y viniendo a México, me invitan a dar clases a la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. Y ese taller es 2003, es lo último que hice. Después el póster ese es de Lautaro Leftraro en México y la foto también. Perdón. La próxima página es lo que tuvimos con Sarah Pearson, el taller que tuvimos con ellos. Después es el programa que hice con Jean-Louis Carlotti, el músico que trabaja ahorita con Sim. Él es trabajo colaborativo, hicimos todo un trabajo de música, danza, solo, es muy difícil. Y después de eso, la última producción que acabamos de presentar es Lambda, que fue este año, junio, Teatro Socotomil, La Reina. Tenemos una residencia en este momento y estamos haciendo la tercera parte de esta coreografía. En esta coreografía estamos trabajando cinco mujeres de los 20 años a los 70 años. Es un poco, tiene que ver con las etapas. y con música en vivo nuevamente de Jean-Louis y texto, mucho texto. Estoy trabajando en este momento con mucho texto dentro de la escena. La última página es un resumen de lo que les hablé anteriormente. Después viene una… Ok, el equipo Sim en este momento, estoy de directora, Jean-Louis, compositor, María Isabel Broughton, bailarina, publicista, Daniela Gatica, actriz, bailarina, maestra, terapeuta, Paz Barrientos, bailarina, maestra, terapeuta, Paulina Veloso, diseñadora gráfica, Susana Ruiz, fotógrafa, comunicadora visual y terapeuta. Es el grupo, el núcleo con el que estamos trabajando ahorita en Sim. De las becas y distinciones, Leo me decía, por favor, habla de tus becas y de fondos, pues es lo que les hablé de Nante, que es en relación al trabajo. Lo único que puedo decir que es un trabajo de larga duración y todo tiene que ver con el trabajo en conjunto con las instituciones y las pares, sobre todo. Y lo que veo es la importancia de este tipo de instancias, perdón la redundancia, para poder compartir las experiencias entre productores, artistas y personas institucionales. Tiene que haber un diálogo más fluido. Es lo único que yo puedo decir que me ha costado en Chile, es el diálogo entre los productores, el gobierno y los artistas. No hay un diálogo fluido, hay buenas intenciones, hay muy buenas intenciones, hay buenos proyectos, hay buenos programas, pero falta este tipo de instancias como trama, que son fundamentales para crear las políticas culturales como nación. No puede ser que los artistas vivamos de un fondar que por muy buenas intenciones que tenga, no alcanza para todos, no hay una continuidad en el apoyo al trabajo de los artistas y eso es muy importante para poder desarrollar algo sólido que podamos exportar, entre comillas, porque lo primero es hacer algo sólido acá. Muchas gracias. Muchas gracias Marcela. Ya me voy a ir preguntando después a Marcela su experiencia y ahora vamos a dejar a la Corporación Cultural Chile DOC y a Flor Rubina que nos cuente un poco cómo funciona, porque esta es una experiencia distinta, es una asociación gremial, es una plataforma. Una corporación. Una corporación. Hola, mi nombre es Flor Rubina, soy productora, muchas gracias a Leo, a Santiago Creativo por la invitación. También lamento muchísimo no haber estado en los días anteriores, ayer y hoy, porque me imagino que va a haber sido muy interesante, sobre todo el compartir experiencias con otras ramas del arte. En el caso mío, yo vine a hablar de Chile DOC, que es una corporación en estos minutos, en estos momentos, digamos, cuyo objetivo principal es el fomento a la comercialización y la difusión del documental chileno a nivel local e internacionalmente. A modo de resumen, nosotros nacimos en septiembre más o menos del 2010, gracias a un fondo del Consejo Audiovisual que se llamaba Redes Internacionales. Es un fondo que salió como línea bicentenario y nos ha vuelto a replicar inexplicablemente, porque fue fundamental para poder darnos la solidez que siento que tenemos como organización a poco menos de cuatro años de haber sido creada. Lo fundamental de esa línea era que daba financiamiento a proyectos para la internacionalización en base a un trabajo a tres años. Más adelante podríamos profundizar en la inmediatez de todos los fondos que nos financian, que es un tema. Bueno, nuestro trabajo básicamente se da a través de cinco líneas de acción que creemos todas fundamentales, formación, redes, investigación, comunidad y distribución, últimamente. Les voy a hablar brevemente de cada una. La primera es la formación, porque para nosotros es importante. Nuestra organización nació de Paola Castillo y yo, que somos productoras, y que hemos tenido la suerte de poder viajar afuera a distintos festivales y mercados y conocer a gente. Y lo que pensamos desde un inicio es la necesidad de igualar el lenguaje, o sea, que todos hablemos de, que todos sepamos que lo que es un commissioning editor, que es un programador de festivales o de mercado, es cómo llegar. Y para eso la formación para nosotros es fundamental. En ese sentido, en estos años hemos hecho, hicimos un training a productores ejecutivos. Todos nuestros trainings son enfocados al productor ejecutivo, que creemos que es un rol que claramente nuestros problemas no están en la creación, no tienen nuestros artistas, sino en el que acompaña ese proceso, que también es un rol creativo. Pero desde la producción ejecutiva. Entonces, todos los trainings que hemos hecho son para productores ejecutivos en base a un proyecto en desarrollo, a un documental, una película documental. Primero hicimos un training de un año y medio a tres productores, uno de región, y medio a tres productores en trabajo, Esto no es un compromiso. Muchas gracias. 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 personas claves dentro de algún canal que compra documentales, los invitamos y en general les hacemos, hay varias actividades, visionados de películas que estén a punto de terminarse, reuniones one to one, que son reuniones individuales, sesiones más cerradas de trabajo en base a, no sé, diez personas, que es mucho más fácil compartir experiencias con un grupo más cerrado, charlas abiertas para todos, para los que quieran, estudios de caso, que si es que alguien trae una película, la mostramos y de ahí se habla del proceso de producción de esa película, y reuniones con agentes nacionales de la industria, o sea, si nosotros creemos que en un principio invitamos varias veces a Leo a algunas reuniones, porque nos parecía muy importante que lo conocieran finalmente. Nuestro trabajo también se enfoca en la investigación, que esto es bien cortito porque es más bien a nivel local, parte de la poca información que hay básicamente sobre nuestras producciones. Por eso hicimos primero un catastro de la producción, enfocado en la producción ejecutiva, de los documentales producidos entre el 2000 y 2010, y actualmente estamos viendo una investigación sobre ventanas de comercialización en Latinoamérica, que es básicamente conseguir información súper concreta de dónde se pueden vender los proyectos, las películas documentales en Latinoamérica, en Chile sin duda, con foco en los países que a nosotros nos parecen más interesantes a nivel de producción documental, que son México, Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia. Esta última investigación deberíamos terminarla, digamos, hacia fin de año. En el ámbito de la comunidad, una de las, sin duda, un pilar fundamental en la construcción de nuestra identidad, digamos, como corporación, ha sido la web que creamos desde el primer día, digamos, que salimos, es tener un buen sitio que viera mucha información, es lo que nos ha caracterizado en estos años que llevamos, entregar mucha información sobre convocatorias, sobre distintas instancias, festivales, mercados, y que nos ha hecho tener mucha presencia, digamos, en los medios, sobre todo en las redes sociales. Tenemos más de 11.000 seguidores, por ejemplo, en redes sociales, que no es tanto, pero para nosotros que tenemos un público específico que es súper de nicho, digamos, que es productores o realizadores, es una gran cosa. Y estamos muy contentos con eso. Y por último, tenemos el ámbito de la distribución, que esto es gracias a un fondo, también del Fondo Audiovisual, de apoyo a salas. Estrenamos entre el año pasado y este, 16 documentales en más de 10 ciudades de Chile, el año pasado eran 9, este año son en 11, y en 15 salas. Es un estreno simultáneo de la misma película documental, una por mes, entre abril y noviembre. Esto ha sido como el, se llama Miradoc, el programa, y nos ha permitido el posicionamiento del género, la aparición constante en los medios nacionales, hemos logrado que las películas que estrenamos tengan crítica, con estrellitas, que eso sí es un punto que para nosotros es súper valioso y que no teníamos previamente. Y también nos marca una fuerte presencia en regiones, que es lo que nos interesa muchísimo seguir desarrollando, porque claramente tenemos que igualar y tenemos que crecer todos por igual. Y no pasa eso en las regiones. En el 2013 tuvimos más de 8.000 espectadores, que es una cifra bastante buena, y este año esperamos superar los 10.000 en todas las salas y en todas las películas. Con respecto a los desafíos que podemos hablar en un ratito, básicamente tiene que ver con el financiamiento de nosotros para poder hacer este trabajo, porque es un trabajo de servicio público desarrollado desde un privado, básicamente. El principal problema que vemos ahí es la cantidad, todas las actividades que les mencioné tienen algún fondo o proyecto específico asociado. Y esos proyectos específicos se ven año a año. Es decir, nosotros este año tenemos financiado hasta diciembre del 2012, del 2008, me cambié de año. Del 2014, pero no sabemos qué va a pasar el próximo año. Esa falta de seguridad nos hace super frágiles, finalmente. Nosotros sentimos que hemos logrado muchísimas cosas y lo único que pedimos es que haya alguna forma de financiar programas más a mediano o largo plazo que nos permitan también tener esos sueños a mediano y largo plazo. Por otra parte, seguimos en el posicionamiento del género, del documental como cine, más asociado a salas, entendiendo también que podría darse en la televisión, pero en este minuto, tanto en Chile como en Latinoamérica, no es una realidad esa. La televisión a duras penas compra y menos coproduce. Sí, nuestra idea es crecer, es que las producciones chilenas puedan ser crecientemente coproducidas con otras regiones. Y también coincidiendo con el compañero de la música, nuestra apuesta es a una apuesta regional, entendiendo la región como Latinoamérica. Claramente cuando vamos a Europa, que son los que producen, coproducen, donde ahí puede haber recursos, para la gente que no conoce Chile, que es bastante la mayoría, Chile es igual que Costa Rica, que Brasil, no hacen mucha diferencia ni en el mapa, ni en el idioma. Es Latinoamérica, y claramente es ahí donde creo que sería muy bueno enfocar esfuerzos, y en el ámbito del documental, Chile está súper bien posicionado como para liderar algún tipo de movimiento o que desde acá se piense algo más regional. Eso. Gracias. Bueno, muchas gracias, Flor. Ya vamos también, como decía, a continuar. Y ahora vamos a seguir con Andrés Cárdenas, que se va a cambiar de... Vamos a hacer sillitas musical acá. Vamos a cambiar. Como decía, Andrés Cárdenas, de la compañía Teatro Papel. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Cárdenas, soy el director artístico de la compañía de papel. Nosotros somos una asociatividad de artistas escénicos, musicales y visuales que producen, crean e intercambian saberes patrimoniales y materiales por medio de productos culturales de identidad latinoamericana, con la finalidad de realizar procesos de transculturalidad. Entendemos por transculturalidad un proceso de observación de la cultura latina por medio de expresiones tales como la danza, el teatro y la música. Un poco un proceso de observación por medio de la antropología cultural. Tenemos como misión crear, producir y exportar bienes culturales a través de los lenguajes artísticos de la danza, el teatro y la música. Llevamos 10 años de trayectoria profesional. En su gran mayoría somos egresados de la Universidad de Chile y hemos participado en algunos festivales como el Festival In Vitro de Ecuador, el Festival Simón Patiño de Bolivia, el Festival en Tepola, el Encuentro de Teatro Popular Latinoamericano en Chile y en Argentina, el Festival de Tacna Danza en Perú, el Festival de Danza Fortaleza o Brasil y el Festival Santiago Amil de Chile. Uno de nuestros primeros montajes más destacados es la obra que recibió el Premio Altasor el año 2009, que es Pies Pa' Volar, inspirado en la vida y obra de la artista plástica mexicana Frida Kahlo. Precisamente Pies Pa' Volar es nuestro primer montaje que permitió la internacionalización y la exportación. Hasta el día de hoy es una obra que sigue en cartelera. Llevamos 220 funciones, 8.000 espectadores y 8 años en cartelera. Esta obra se estrenó en Buenos Aires, Argentina, con la compañía de danza Nanda Yure y luego yo repuse esta obra aquí en Santiago de Chile con la compañía que actualmente dirijo, la compañía de papel. También se emanan subproductos de la creación artística, tales como talleres gratuitos de puesta en escena, de composición musical y de apreciación visual, que están dirigidos también a actores vocacionales, músicos, pero también incluimos en nuestro trabajo, por ejemplo, eléctricos, sonidistas, peinadoras, porque para nosotros es muy importante dar la posibilidad de que por medio de la construcción de una puesta en escena también haya acceso a las dueñas de casa, a la gente que está dedicada también a la parte técnica que podría realizar un gran aporte y un perfeccionamiento de su área. También es importante mencionar que la prensa internacional faculta de algún modo una mirada crítica del espectáculo que aprovechando la oportunidad me gustaría hacer un llamado a atención también a los periodistas, al núcleo crítico, porque sentimos fuertemente que no hay una figura crítica de parte de la prensa local, nacional, sino que más bien una mirada descriptiva de los espectáculos. Aquí yo he citado alguna prensa por ejemplo de Buenos Aires donde se hace un compromiso por medio de la crítica para el potenciamiento de algunas puestas en escena y de cierta manera la crítica ayuda a mejorar algunos aspectos que han estado débiles en los montajes. Por otro lado también yo soy el director artístico de la compañía de danza de Balmaceda Arte Joven, llevo bastantes años trabajando ahí con una asociatividad con Balmaceda, me formé en esa escuela de Balmaceda y es muy importante ese lugar para nosotros como plataforma que ya lamentablemente no existen como creando Chile en mi barrio, Chile Más Cultura que daban la posibilidad de un acceso directo a personas que no tenían ningún vínculo con el arte a través de procesos de realización de talleres, de seminarios, de residencias de artistas en lugares apartados de la capital. También para mí es importante decir que yo soy de región, soy de la región de Atacama, de Copiapó específicamente y es muy importante el vínculo con las regiones porque también entiendo la exportación como exportar una producción metropolitana al resto de las regiones. Otro montaje que hemos realizado es el montaje 50, un trabajo de danza-teatro donde hemos estrenado en el Sidarte, el sindicato de actores de Chile con un público bastante ecléctico y digo ecléctico porque muchas veces nuestro público, nuestra audiencia no son espectadores que tienen una expertise en el área de las artes escénicas. Realmente para mí es importante hacer un arte para un público abierto más que para los propios artistas. Me parece de gran responsabilidad. Otro de los montajes financiados por el Consejo Regional de la Cultura y las Artes de Atacama ha sido sin piel con una gira regional y un proceso de investigación que estamos realizando en el desierto de Atacama sobre el caso de las hermanas Quispe Cardoso, un caso que en el año 1974 fueron tres hermanas encontradas muertas colgadas en una roca. Precisamente por la observación de este caso es que tomando un antecedente primero del territorio del desierto de Atacama luego un trabajo sobre la memoria es decir 40 años atrás y también con antecedentes políticos de la dictadura hemos creado las obras Las Extintas que actualmente y aprovecho la oportunidad de pasar el dato está en el Centro Cultural Gabriela Mistral en el GAM solo quedan cuatro funciones de jueves a domingo a las 20 horas. Este trabajo de investigación ha sido un trabajo interdisciplinario tenemos la composición musical de Oscar Carmona compositor de la Universidad de Chile el maestro también Camilo Saavedra que ha hecho la dirección de arte y por otro lado también la puesta en escena Para mí es muy importante mencionar que el proceso transcultural es una metodología de trabajo creativo donde se desplazan las fronteras entre las disciplinas artísticas y se amplía la posibilidad de intercambio de saberes entre las diferentes de los cercanos de la provincia de la provincia que laacha decía el momento de la provincia en el que nos lleva a la parte en el que nos lleva a la parte de la provincia Gracias. 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 necesitamos un espacio para solventar nuestra creación artística sin desmedro de nuestras formas de financiamiento. Y por último, y cierro con esto, diciendo que el porcentaje de bordero, es decir, taquilla, la entrada que las personas pagan para ir al teatro, para ir a la danza, actualmente se reparte en un alto porcentaje para los centros culturales y luego para la compañía, que en mi caso es una compañía independiente. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Bueno, ustedes por mientras pueden ir escribiendo sus preguntas, porque estamos vía streaming, entonces vamos a hacer las preguntas leídas desde la mesa. Y por mientras quiero abrir un poco con lo que dejó Andrés, que yo creo que es importante con el tema de la crítica, y esto es válido para los cuatro sectores. ¿Qué pasa con un sector, un eslabón importante que tiene que ver con quiénes escriben? Tú hablaste un poco de que habían logrado un objetivo importante, posicionar, entrar al mundo de la crítica. Porque al final, para la exportación, yo entiendo que es crítico, si yo quiero internalizar, tener referencias, tener personas que escriban y den densidad al trabajo artístico. Y si no existen esos espacios, difícilmente yo puedo dar cuenta, tener un actor independiente, que dé cuenta del valor de la obra y de la trayectoria. Y en esa perspectiva, ¿cómo lo ven en sus sectores? Yo sé, ¿y cómo lo ve Latinoamérica? Porque Latinoamérica quizás no, tampoco se está escribiendo de una mirada más hemisférica. No sé si hay gente que está, y eso también es válido preguntárselo para regiones. Hay gente que está escribiendo, está mirando regiones, está mirando un poco más allá. Entonces, ¿cómo lo ven en cada uno de sus sectores? ¿Y en qué medida eso es crítico para la internalización y para la exportación? Yo creo que son distintas cosas la crítica a nivel interno. No es considerada de relevancia afuera. Hay otras cosas que son más relevantes afuera. El estar selecciones en buenos festivales, en buenos foros de coproducción, en el caso del documental, es importante la historia previa antes de que se termine la película. O sea, ¿por dónde ha viajado el proyecto y en dónde ha sido seleccionado como idea? No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 La conveniencia de México, en cualquier parte de un millón de personas, que hay grupos y existen esa audiencia de ese tipo, no se requiere en realidad un financiamiento privado. Entonces, por otro lado, desde el lado de quienes gestionan financiamiento, corfo, el Consejo de la Cultura, el Gobierno, etc., es curioso que no tengan un rol más activo en eso, en potenciar eso. Por último, a ir leyendo y referenciándose con estos medios alternativos para ir generando esas audiencias, dando difusión ayudando a posicionarlos afuera ¿Y esos medios alternativos respecto del tema de la exportación y la internalización, son efectivos? ¿Puede ser que en un festival en Argentina esos medios sean una referencia? Sí, de todas maneras, de hecho en el caso de la exportación, más que en el caso del recorrido nacional un buen ejemplo reciente es esto de BIM Records, no sé si quienes conozcan de ese caso, pero un sello chileno de rock muy especializado experimental que nunca jamás ha aparecido en ningún medio de comunicación masiva y no obstante ha logrado recorrer ya varias veces Estados Unidos y Europa está editado por un sello uno de los sellos más importantes de Estados Unidos Nueva York, y todo eso evidentemente fue por estas otras vías porque justamente estos medios alternativos tienen públicos como se dice ahora, locales como de, digamos, la gente que escucha ese tipo de música en las distintas partes del mundo entonces es más efectivo no sé, en ninguna parte del mundo nadie lee la tercera pero sí leen el blog de rock o de cumbia o de folclore o del estilo que les interese o de documentales entonces yo creo que juegan un rol hasta más importante que los medios masivos nacionales en cuanto a la crítica especializada creo que en artes escénicas falta, falta mucho como dice mi compañero es totalmente descriptiva no hay un análisis para empezar y y y y y y Gracias. 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 Entonces yo llamo también un poco a la reflexión de las universidades que imparten carreras artísticas y que me da la impresión que no está tan fuerte la reflexión crítica. También se tocó acá el tema desde las regiones, porque nosotros estamos transmitiendo aquí vía streaming, el proyecto de trama tiene una patita en el Maule, en Atofagasta, en Valparaíso, pero también se tomó estas cuatro regiones para explicar, para tener una mirada de todo Chile. El proyecto daba para cuatro regiones y tiene una lógica, pero la pregunta en específico va, ¿ustedes ven posible desde las regiones hoy día poder exportar o internacionalizar una producción artística, una creación artística? ¿O ven que estamos en un estado de precariedad tal que todavía faltan cosas para que eso suceda? Pensando desde las regiones, no desde Santiago. Y en específico quizás con el tema documental, y ahí te hago la pregunta específica para ti, en su corporación, ¿cómo trabajan con los documentalistas de regiones? ¿Cómo los han abordado? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo los logran alcanzar? Pues entiendo que el núcleo duro es más de la región metropolitana. Sí, considerando que en la región metropolitana también hay muchos de regiones. Yo soy de Magallanes, por ejemplo. Claro. A ver, ¿cómo abordamos lo de las regiones? En todas nuestras convocatorias, desde la primera vez siempre hemos puesto un pequeño, una pequeña beca, si es que queda seleccionado un proyecto de regiones. O sea, cuenta con algún tipo de financiamiento para venir a cierta asesoría. Más específicamente, tenemos este programa de formación para productores de la zona norte. No pudimos hacerlo de todo Chile, que era nuestra idea, porque era más caro, básicamente. La idea hubiera sido tener un diálogo más fluido entre gente de distintas regiones. Pero dentro de estos mismos productores de la zona norte, sí, ya en el tiempo que llevamos trabajando, hay personas que están trabajando juntas. El de Arica y el de Copia Calama no se conocían y están queriendo al menos trabajar juntos. Eso es un punto de inicio y es súper importante y era uno de nuestros objetivos y creo que se va a cumplir, digamos, si no es ahora. Gracias. 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 conjuntos y se compartan entre unos y otros. Es decir, porque el artista que sale, o el productor que sale, por ejemplo, de Concepción y va, por decir, a una feria en Shanghái, vuelve con un montón de contactos, con un montón de experiencia y posibilidad de exportación, pero que los lleva de vuelta a su casa, a su estudio, para su grupo, porque no tiene posibilidades y no está en contacto permanente con sus colegas, digamos, del resto del país. Entonces, cómo generar un público y un recorrido como permanente de estos artistas y productores que entonces esas inversiones que hace el Estado en mandar a distintos productores y distintos sellos a distintas partes, sirva también para promover e impulsar los sectores completos, las dinámicas completas y los públicos completos, porque si es de rock o de cumbia o de folclore, etc., va a tener un compañero y un colega y que probablemente ellos entre sí quizás sí se conozcan y sean amigos en Santiago, en Arica o en otra parte del país, pero claro, si no está girando, si no está compartiendo, si no están haciendo obras juntos, lo más que puede hacer es pasarle el mail de la persona que conoció allá y eso no tiene realmente mayor impacto. Que distinto es generar una obra conjunta y entonces tratar de exportar. Bueno, lo que veo claro es que se necesita una plataforma a nivel nacional de podernos conectar y aprovechar las experiencias personales como artistas, promotores, productores. Todos la tenemos, nosotros como compañeras de Contemporánea Otux hemos sido varias veces invitados a festivales, al Teatro del Lago, a dar clases en La Serena, en Cartagena, no sé, en el Festival de Puerto Montt, pero, por ejemplo, sobre todo, por lo menos a mí se me pide información sobre los links que tenemos con México o con Estados Unidos. Y eso, como él dice, es un traspaso de información personal. Tiene que haber una plataforma y tiene que haber una política general de los artistas en coordinación con un proyecto país que nos una a nosotros, porque no estamos unidos entre los pares para poder transmitir esta información que tenemos y este bagaje que tenemos. No lo comparamos. Gracias. 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 Por lo tanto, si hay dos, tres meses que el encargado de los fondos del Consejo Regional X ya no está por algún otro cargo que tuvo en otro lugar, los compromisos de financiamiento quedan en nada. Por otro lado, también creo que lo que hablaba Marcela, el catálogo de artistas como una plataforma nacional sería en el fondo algo muy importante de realizar porque sería el lugar visible donde será posible algún día, ojalá más temprano que tarde, contar con productos creativos para realizar industria. Porque como artista, yo puedo decir que es muy buena la intención de todas las entidades aquí participantes, pero en la realidad no creo realmente como artista escénico que haya una industria creativa escénica. Estamos en ciernes, estamos comenzando a realizar esa labor de tener un espacio de industria creativa. Y me da la impresión que estamos hablando como si ya eso existiera. Bueno, sí, yo creo que ahí, para resumir, es importante la conciencia de lo importante de generar una plataforma a nivel nacional de circulación. O sea, si estamos pensando en la exportación, tenemos que tener una mirada también hacia el territorio que sea de vuelta. O sea, y que el espacio, yo lo cuento así porque desde Matucana también, y aquí hablo como en mi otro rol, el tema de las regiones pasó a ser tema estratégico. O sea, de qué papel ocupaba Matucana respecto de la relación con regiones. Tiene que ver con el proyecto de trama, pero mucho más. O sea, y cómo esa relación era ida y vuelta. Con las dificultades de que quizás nosotros teníamos las condiciones de que tenía que ser arte contemporáneo, tenía que tener una línea profesional, pero que fuera un espacio de vuelta. Y en esa perspectiva, porque es la manera de construir, porque si fuera solamente exportar desde Metropolitana hacia regiones, al final hay algo que no termina de funcionar. Hay que hacer el ajuste igual, porque efectivamente quizás no va a haber escuelas de arte o profesionales en todas las regiones. Eso es un punto de realidad. Hoy en día uno tiene que ver, en Chile salieron miles de universidades de arte y empezaron a cerrarse, porque era una cosa irracional. Como tú dices, no había mercado, tampoco no había espacio para generar esa cantidad de profesionales. Entonces, claro, yo para consolidar yo creo que es un buen pensamiento. Está bien tener ProChile, pero eso tiene que estar sustentado también en un desarrollo en el territorio nacional. Está bien. Gracias. 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 Y bueno, hay un montón de contenido que se puede aprovechar para empezar ya activamente uno desde sí mismo o sin necesidad de financiamiento o de que alguien te apadrine para llevarte y yo creo que es fundamental utilizarlo y haya un potencial enorme. Quiero decir algo chiquitito nomás, con respecto a la creación de audiencia y el uso de la información masiva de la televisión, me acuerdo los años que estuve en Nueva York, todos los lunes para decir de 3 a 4, de 3 a 5 había un programa de historia de la danza, con toda la historia de la danza, es decir, cualquier persona podía tener acceso a eso, yo grababa porque trabajaba a esa hora, grababa un programa, tengo la colección entera, después se publicó en México años después, es importantísimo para la creación de audiencia y la educación poder tener acceso a los medios masivos y que estos medios masivos eduquen a través del arte y que muestren la historia del arte y la producción nacional, es decir, dar conocer a los artistas nacionales. Lo otro, en educación, es uno de los objetivos de CIM, poder digitalizar, tenemos todo un material que está en CD de maestros que ya están muertos, con los que tenemos acceso a ese material y que necesitamos ponerlo a que tenga acceso el público a eso. Y lo otro, por ejemplo, el Centro Nacional de las Artes en México tiene un canal para todo, todos, todos los productos, todas las clases, todas las charlas, todas las funciones, todos los conciertos que sean en el Centro Nacional de las Artes, están en la biblioteca y están lidiados por el Canal Público 23, que está financiado por el gobierno. Nosotros no tenemos nada parecido a eso. ¿Qué? No sé, puede ser 22 o 23, uno de los dos, perdón. Entonces, necesitamos crear esos espacios, necesitamos posesionarnos de eso, ¿sí? Gracias. La pregunta tuya también la tengo yo, el cómo vamos a hacer. Lo que uno se imagina es que, obviamente, debería haber más demanda de contenido audiovisual. Gracias. 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 ¿Qué concepto hace que para lo creativo quizás hay que despeinarse y deconstruir? Bueno, precisamente creo que la actualidad, el roce entre las disciplinas artísticas es fundamental porque hoy en día no existe tanta frontera delimitada respecto hasta donde llega la danza y donde comienza el teatro o donde termina el teatro y cuando comienza la performance y si la música es una banda sonora para cine o es una banda sonora para una coreografía. Y precisamente en ese lugar liminal, fronterizo, donde transcurre el arte contemporáneo hay también un nuevo lugar para descubrir. Y yo también soy bailarín de profesión pero luego estudié mi estudio en artes visuales y precisamente por las inquietudes profesionales artísticas que yo tengo, creo que debemos nosotros los artistas también salir de la categoría del apellido respecto del estilo de arte que practicamos para poder dimensionar en mayor sentido y ser más permeable con el resto de las disciplinas artísticas. Que si no están en diálogo, por ejemplo en una puesta en escena, una puesta en escena es un diálogo entre la música, la visualidad y la coreografía, en el caso que sea danza. Si alguno de los elementos se vuelve más prioritario que otro, evidentemente lo que sale perdiendo ahí es la obra. Yo creo que hoy en día, así como la digitalidad es importante para lo análogo, existe también la frontera que hay que empezar a desplazar. ¿Cuál crees que ha sido el factor determinante en la obtención de apoyo y financiamiento público? Fondos, fondar y becas, me preguntan. La necesidad de hacer mi trabajo, la necesidad de producir el trabajo, te lleva a asociarte, a trabajar con ayuda de PewDiePiePiePiePiePieds. Units de buen rostrocriكم, Auschwitzschí y Chicos, Gracias. ¿Qué es lo que creo yo? Puede ser que sí, haber tenido una beca en la Julia School of Performing Arts, no la tiene todo el mundo, pero los costos humanos, eso solo lo sé yo, es mi historia personal, es decir, las becas y eso… ¡Nadie te las regalas! Gracias. 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 Vamos aкjennando con Medica Ver Elevore Sol deltag a los Comunicidósitibus. Leosc ajuda a través de las empresas estadounidenses. Gracias. adon." Vamos a ver con la Haber Selva que en la CohIs Tranquice desde que hay una familia, dep緣as, avanzada para el Departamento y gehece de la Collectadio Acatürnay, no obstante para la Haberlica, así comoupuncitaban esa aproximadamente, contemporáneo, bailarín de ballet o bailarín folclórico, bailarín de espectáculo, dejar de pensar que uno baila con tacos o zapatillas de ballet, pensar que lo que nos une es la danza y una vez que terminemos ese prejuicio, hemos de crecer como gremio. Gracias. Ok, a mí me tocó. ¿Qué sucede con el mercado nacional? ¿Cuál es el rol de la televisión chilena y principalmente con TVN, independiente del gobierno que gobierne? ¿Cuál es la política del Estado de Chile y su compromiso con los contenidos que se ofrecen en televisión? No sé si soy yo la indicada para responder. Yo creo que hay una cosa perversa y que es de fondo, que Chile no tiene televisión pública, la televisión pública que tiene por ley no puede ser financiada por el Estado. Y eso lo que provoca es que TVN necesita financiarse de la misma forma que se financia el resto de los canales. La política del Estado de Chile tiene que, o sea, es a través del CNTV, que es el Consejo Nacional de Televisión, que da muy buena plata para programación cultural o para programación de calidad. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias chicos por compartir sus experiencias.